Daphne McPherson, quien fue condenada a prisión acusada del homicidio de su hija en Querétaro, quedó libre. El 17 de febrero de 2015, Daphne dio luz en el baño de Liverpool de San Juan del Río y, según las declaraciones, no recibió a tiempo la atención médica correspondiente. En el relato de la joven de 26 años en ese momento, señaló que desconocía que estaba embarazada y que, tras dar a luz, se solicitó la atención de la Cruz Roja, pero personal de la tienda no permitió el ingreso de los paramédicos. Sin embargo, pasado algunas horas fue llevada a un hospital, pero custodiada por elementos policíacos, ya que su hija recién nacida había muerto y ella era acusada de homicidio. Este miércoles, el juez del caso determinó que la Fiscalía de Querétaro no pudo comprobar jamás el delito de homicidio. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.